1, 2, 1, 3, 2, 1, tempo Como estoy yo en el patrón y no se entera Me estoy follando a este primito en su parquera Estoy pagando con cepa, es el totas Pero con las guías este pavo no toca teta Toca teta y no me toques los cajones Que siquiera te enseño una de mis canciones Dice te va a follar y acaba de empezar Que mal te va con todas tus relaciones Tu relaciones, este pavo es gilipollas De pollo en las improvisaciones Soy el capitán y vengo con los galardones Yo juego con el balón, Messi, tus cojones Pero no se siente, cuantos galardones Cuando estás en frente, eres teniente Los clientes, yo leo, soy sobresaliente Este pancerol te dispara en la frente Para que te de la base es un parguelas Debo ya dar con la polla en la frente entera Este pavo es un parguelas Para que cojones, giras de tanque Si soy el silencio después de la guerra No pasas frases, el tiempo te lo ahorras Me das con la cara, con la polla y no manchas mi gorra Anda, que te jodan Para que me enfrento, pa que me pongan Siempre a una zorra Siempre a una zorra, pero no te de sus mierdas Enormal chaval, te estoy abriendo tus piernas Yo soy el héroe de Atenea y atente Porque el tiempo lo estoy girando en mi reloj de arena Pero yo triste con sus putas y sus frases sexuales Ese es el Inver, anda, que te lo estoy libre Soy de Stephen Hawking con una inteligencia que tuviste Me tuviste, madre mía, que soy un cabrón Vengo con el piloto de la organización Este pavo, yo lo expulso Este es Stephen Hawking Pero tú en silla de ruedas con el turbo No eres turbo, pero que dices, prindes Que yo te masturbo cuando pido el beat No es que tengas talento mover las manos Como el casco, pero me pido el destino No te lo mereces, es normal chaval Que me cargo a este chiquillo Yo ya soy el jefe, ni solo le acribillo Yo muevo las manos, el kit te dé con su silo un día Pero te dice el chaval, no llame el chiquito A uno que te he sacado, ya no se me mirará ¿A dónde vas con una frase? En mi clase te digo, compadre, bombayas ¡Bien! ¡Ruido, joder, ruido! ¡Así, sí! ¡Cuidado! ¡Lo tenemos! ¡Uno! ¡Telemos réplica! ¡Réplica! ¡Eche el aplauso! ¡R! ¡Un minuto, tres patrones! ¡Yeah! La manita arriba, ¿quién? ¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1, tiempo! Entro con mi talento y lo mato Otra réplica, venga, dame otro asalto Que me dais réplicas y réplicas, ¿qué más da? Si os caigo mal, que no se note tanto ¡Ah! Pero este pavo no lo pilla Ha venido el sacro y el isma te discrimina ¿A qué cojones dices que entras en la batalla? Dentro de tu resto ya tiene la salida Tiene la salida también la fuchilla No puedes conmigo si tú balas en casquilla Estás contra el guajevilla, te hago maravilla Si eres el saco y el saco salen tus pesadillas En mis pesadillas, pero como te lo hago Yo me llevo el Nobel, menor mal chapal Que te lo hago y no me pones ¿A qué cojones tiras de guajevilla? Si en la selección soy mejor morata al joven Joven, pero yo soy el 7 Te llevas el Nobel, también el paquete No pueden conmigo y que no me sienten Porque si no, pues yo acabas sangrado a machete Última Mira, que este pavo, sabes, no lo pilla Enormal chapal, que ya no se lo merece Está jugando como Torres en la selección No es falso 9, solo eres falso 7 TIEMPOOOOO Un poco de ruido, ¿o qué? La curadora de ese 3, 2, 1 Tenemos réplica ¿Está reñendo cada cosa? ¿Puedo cambiar esa base, por favor? Sí, sí, poneros otra base Venga, quiero un vasón aquí, joder Venga, que se me pongan los pelos de la puta DJ, ¿la tienes? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga El cilindro Y normal, chaval Que la base te vengo matando Este pavo En la batalla te expone contra J Replica, tras réplica Y vas llorando Ah, pero te dices friki Manga, no me bana No te metas en flipis Claro que vas a churarlo En mano Con ese pelo Que siempre va picando wifi Ah, pero me cuentas Pan, hijo de puta Que te voy a sacar De esta batalla Te lo tiro a la cara Pa' qué cojones Me cuentas del friki Si te pajeas Con porno manga Ya sabes, la cipica Ay, la cipica Toma disciplina ya, vende conmigo de bra, que dices de que tiro la taballa Y no tira aquí la toalla cuando tu madre te manda a secar Me manda a secar, que me cuentas, porque en esta batalla lo hago perfecto Que me cuenta este frío, tú eres la actriz, el maestro se está cargando a su aprendiz Última Que dices compañero, la pedí conmigo, el delfín y el sanitario, el sombrero Y anda que te vaya bien como la perro, con esa cara de sí no es mal, solo vale para batendero ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso a Caña! Jurado, no quiero el 3, 2, 1... ¡Se lo lleva a Tota, ruido para patro!